Me he quedado solo triste en ese mundo Se fue mi amor profundo Atrapado en sus recuerdos sin poder salir Como un perro solitario, triste y vagabundo Te sumas en un segundo Todo lo que sentía desapareció Porque ya eres tú, así mi corazón ¿Quién te crees que eres? La suerte o el sueño, quedó un gran dolor Este herida duele, amor Regresa esta noche a mi lado ¿Por qué no entiendes que te amo? Sin ti ya no puedo vivir, no puedo solo Ay, amor, quiero que vuelvas conmigo Solo eres tú mi destino Porque en este corazón Solo existe seguro eres tú Solo existe seguro eres tú Ay, amor, regresa Regresa, me tienes con dolor de cabeza Mira que te pones intensa y dices Ay, amor, regresa Me tienes con dolor de cabeza Tú pensabas, tú pensabas que se había acabado Ahora que esto empieza Ay, amor, regresa Regresa, me tienes con dolor de cabeza Regresa que no aguanto este dolor Verás que poco a poco esto se endereza Ay, amor, regresa Ay, mami Me tienes con dolor de cabeza Me tienes ganas de volver, yo lo sé Yo quiero amanecer contigo otra vez Ay, amor, regresa Como extraño tu café Me tienes con dolor de cabeza Y andan diciendo por ahí Que te olvidaste de ayer Y eso es mentira, mami Rubén y Javi Dale timba Eso es lo que hay Vamos allá Dice Ay, ella se hace la loca Pero cuando me ves se sofoca Me gustó cantidad Se hace la loca La dura La loca Ella es la candela Anda siempre con lotes Ni en la cartera Se va conmigo Pa' donde sea Pa' donde sea Ay, tú la ves, tú la ves, tú la ves Enganchada En una esquina postia Salada Se hace la dura Se hace la loca Repito Pero me descarga cantidad Tú la ves, tú la ves, tú la ves Enganchada En una esquina postia Vamos para Sí Pero me descarga cantidad Rubén y Javi Con los petales del aguaje Pero me descarga cantidad Yo lo que traigo es sabrosura Pero me descarga cantidad A ver María Que ricura Por eso Ella me descarga cantidad Ella me descarga una fila Sí Que la dura La asesina Ay, durísima Ella me descarga una fila La mismísima Que la dura La asesina La asesina Se va Se va Se va Se fue Ella me descarga Oh, 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 oh Me tienes enredado de la cabeza a los pies Una mulata que detona Con su carita to' lindona Ay, qué es lo que tiene ella Ay, qué es lo que tiene ella Ella es, ella es Ella es, ella es